Aquí está la cueva, los palitos cantan, las nubes se levantan Que sí, que rock, que caiga un chaparrón con azúcar de tirón Que está aquí en la plaza de Adeje, señores, todo el mundo dice conmigo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora Abusadora, 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 abusadora ¿Cómo dice? Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la palmadita Con la palmadita, con la palmadita, con la palmadita Seguimos, paramos, seguimos, paramos Bueno, cojones son un mundo conmigo, dice el florito de los músicos también Dice así ¡Sacúdete, sacudete, 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 sacudete Bueno, señoras y señores La orqueta tiene un, tiene un Lo hicimos otro día un taco, de las botas de taco y quedó de maravilla Y yo les digo ¿Cómo se llama la orqueta que te gusta a ti? No lo han visto en el Facebook, no lo han visto, no lo han visto en el grupo Entonces yo les digo así ¿Cómo se llama la orqueta que te gusta a ti? Dice La guamapi La guamapi Venga, vamos a hacer otro punto una vez Venga, arriba, venga Venga, todo el mundo le va a dar un poquito, dice así Venga Dice ¿Cómo se llama la orqueta que te gusta a ti? La guamapi Ahora la gente del fondo también Venga, la gente del fondo también La gente del fondo también, dice La última vez, venga, la última oportunidad, dice así Y es fuerte ¿Cómo se llama la orqueta que te gusta a ti? La guamapi Venga, ahora Ahora sí me quedé más contentito, venga Y ahora en todo el mundo Cuando la trompeta diga Trompeta por atrás, debajo del A y de la M Daniel, cuando él quiera Vamos a poner a gozar a la gente por aquí en Aleje Venga ¿Cómo se llama el maestro? Venga, todo el mundo va a dar cero, venga Venga Y cante contigo ahora, venga No sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dice ¡Hola y llorar! ¡Hola y llorar! Vamos a hacerlo Bueno, lo hicimos muy bien, lo hicimos muy bien De verdad que sí Pero yo sé que lo pueden hacer mejor Lo pueden hacer mejor No estáis un poquito más atrás, niña No sé realmente de ti Entonces la gente de atrás del fondo nos va a ayudar Braulio, mira a ver la gente que no canta por detrás Invítales algo A ver, venga, todo el mundo Venga, dice así Yo sé bien que estoy afuera Cante contigo Pero el día en que yo me muera Sé que Ustedes se la saben ¡Lorar! 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 ¡Eso es! Diré que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero Y sin dinero Hago siempre Hago siempre Lo que quiero Y me ganar Y no tengo control Ni nada Que me comprenda Pero si lo siento El hombre merece Y sigo siempre lo que me merece Que sigo siendo 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 Que sigo haciendo, que sigo haciendo, que sigo haciendo Cuando estoy tirando para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Para decirte, no te lo dejes en un plazo Todo el mundo, la gente ya viene contigo Vamos a levantar la mano arriba, dice Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Y esta fiesta no termina Levantamos la manita para arriba, levantamos la manita para arriba Las dos, eso Palteide, a los cristianos Palteide, ¿cómo dice? Palteide, a los cristianos, venga Palteide, a los cristianos, dice Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino Era rodar y rodar ¿Cómo dice? Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un ardiero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Al final de mes, si no es duro Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra también Este mes es Y no tengo tono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el hombre Sigo siendo el hombre Que sigo siendo 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 el hombre Mereque Mereque para comer y guardar Para guardar y comer, para comer y guardar Para guardar y comer, para comer, para guardar Para la historia Y sigo siendo el hombre, me sigo siendo Me sigo siendo, me sigo siendo Me sigo siendo, mamá, me sigo para ti ¡Arriba, arriba, arriba! Con la mano arriba, con la mano arriba Y esta fiesta no termina Y una bulla deje, una bulla Eso, como que se nota que estamos de fiesta ¡Ay!